Si algo tenemos seguro es la muerte y ni siquiera nuestros personajes favoritos están exentos de ella Así que tengan listos sus pañuelos, pues en este video veremos las 10 muertes más tristes en películas animadas Sin más lloriqueos, comencemos Prime, no puedes morir No te aflijas hijo Muy pronto estaré unido con la matriz de los Autobots Hasbro traumatizó toda una generación de niños cuando lanzaron Transformers la película animada En su batalla final, Megatron alcanza a dispararle a Optimus justo antes de ser derrotado Herido de muerte, Optimus pasó la matriz de liderazgo a Ultramagnus Muriendo para que el legado de los Autobots pudiera sobrevivir Una trama bastante pesada para una película diseñada exclusivamente para vender más juguetes ¡Corre! ¡Corre más Bambi! ¡No voltees! ¡Más rápido! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Más! Disney siempre ha sabido cómo sacarnos muchas lágrimas Y pensar que todo comenzó con la muerte de la mamá de Bambi Un cazador logra divisar al joven Bambi y a su madre quienes rápidamente huyen del inminente peligro El pequeño Bambi logra escapar, pero a lo lejos se huye un disparo Todos ya conocemos lo que eso significa Esta escena fue la primera en que muchos niños presenciaron la cruda muerte de un personaje inocente Inspirando a las generaciones posteriores Tanto que Paul McCarty ha acreditado la muerte de la madre de Bambi Como la fuente principal de su interés inicial en los derechos de los animales Tu madre no podrá venir ya más Los hombres se la han llevado Debes ser valiente Y aprender a andar solito Rey fue uno de esos personajes que se robaron fácilmente el corazón del público Siendo aquella luz de esperanza y risa en un mundo oscuro Sin embargo, cual héroe mártir Queda al borde de la muerte tras un pisotón del Dr. Facelier Dejándole poco tiempo para poder despedirse La muerte de Rey fue muy triste Logrando conmover a toda la audiencia Sin embargo, esta historia terminó teniendo un final feliz Puesto que Rey finalmente logró reunirse con su amada Evangeline Es lo que deseaba a Evangeline Le agrada oírlo En 8 minutos Pixar logró crear una historia de amor más puro y creíble Que toda la saga de Crepúsculo junta Al puesto número 7 llega la muerte de Ellie En un lapso de unos minutos y sin ningún diálogo Vemos a un joven Carl Que se enamora de una niña enérgica llamada Ellie Crecen, se casan y viven mucho tiempo juntos Y a pesar de no poder tener hijos El amor los llevó a vivir la más grande aventura Por lo que la inesperada muerte de Ellie Aunque natural Nos conmovió a todos En unos pocos minutos sentimos una enorme tristeza Pero no comparada con la de Carl Quien no volvió a ser el mismo desde entonces En la alegría una vez más Tengo una buena corazonada Todos hemos tenido amigos imaginarios Que aunque nos duela Terminamos olvidándolos Al puesto número 7 llega Bing Bong Cuando tristeza y alegría se pierden dentro de la mente de Riley Bing Bong es el encargado de llevarlas al cuartel general Pero las cosas se empeoran Cuando él y alegría terminan en la zona del olvido Donde solo uno podría escapar Bing Bong dio su vida para que la alegría regresara a Riley Y probablemente ella nunca pudiera agradecerle Por tan noble acto Ay si tan solo lo hubieran llevado a tiempo a la mansión Foster Llévala a la luna por mí ¿Ok? Lo intentaré Bing Bong Los verdaderos héroes son los que nos llevan por el buen camino Los que quieren cambiar el mundo Y los que están dispuestos a sacrificarse para lograrlo ¿Qué mejor ejemplo que Tadashi Hamada? Un hermano ejemplar Un ingeniero responsable Pero sobre todo un héroe Que arriesgó su vida para intentar salvar al profesor Callahan Sin embargo Llegó demasiado tarde y fue consumido por el fuego Pero a pesar de esto A veces simplemente tenemos que dejarlos ir Sin olvidar que su recuerdo siempre se quedará con nosotros Tadashi se ha ido Tadashi está aquí Gracias Baymax No hay amor más fuerte que el de un padre que da la vida por su hijo Al puesto número 4 llega a la muerte de Estoico Un gran cambio se avecina en Berg Hippo encuentra a su madre luego de tanto tiempo Aunque el mal no los deja celebrar demasiado Un nuevo y temible villano Obliga a Chimuelo a atacar a Hippo Pero Estoico se interpone al último segundo Y muere salvando a su hijo Hippo queda destrozado por la muerte de su padre Pero al menos Estoico se fue a lo grande Con una emotiva despedida vikinga Porque ha caído un gran hombre Un guerrero Un jefe tribal Un padre Un amigo Tu quédate Yo me voy Te quiero La humanidad teme y odia lo que no entiende Eso ciertamente se aplica a los robots gigantes que caen del espacio exterior El gigante de hierro pudo haber peleado con el ejército de los Estados Unidos Pero demostró ser un héroe digno de Superman Cuando se sacrificó para interceptar una jiva nuclear Una muerte heroica para una criatura que merecía algo mucho mejor Afortunadamente todavía quedaba un final feliz para el gigante de hierro Ya que la película termina cuando nuestro héroe se vuelve a montar en el desierto Eres lo que tú decides ser Superman Coral entra a la casa Coral Entra ya Ahora Otra adición a la larga lista de muertes de madres de Disney Al puesto número 2 llega a Coral y sus hijos Buscando a Nemo comenzó estableciendo el amor entre Marlin, Coral Y su entusiasmo por el nacimiento de sus nuevos bebés Como es de esperarse en una película de Disney La tragedia tocó a la puerta Un tiburón ataca a la pobre familia dejando a Marlin inconsciente Cuando este despierta Descubre que su esposa e hijos fueron devorados Pero como luz de esperanza Un único huevo logró sobrevivir Bautizándolo como Nemo Jurando protegerlo a toda costa Así de fuerte es el amor de un padre Tranquilo yo estoy aquí Papi te cuida Te prometo Que no dejaré que nada te pase Nemo Enviva el rey Si hablamos de muertes tristes en la animación La muerte de Mufasa fue sin duda la más contundente Este momento único ha desafiado la infancia de muchas personas Y por una buena razón Es dramático y devastador en su ejecución La traición de Scar cuando lanza a Mufasa Puede dejarnos con una multitud de reacciones Pero la más desastrosa sucede cuando Simba intenta despertar a su padre muerto Esta escena te deja destrozado Roto Con lágrimas en tus ojos Mientras ves una de las escenas más icónicas Pero brutales que han salido de la casa del ratón Papá por favor Tienes que levantarte Papá Hay que ir a casa Que pronto este DVD se irá al sepulcro Mátalo mami Zombie Y este fue el video de la semana ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue la muerte más triste para ustedes? Comenten, comenten, comenten Si te gustó este video te invito a que le des un super like Compártelo a tus amigos Y suscríbete para ver mucho más Síganme en mis sensuales redes sociales Y nos veremos en una pronta ocasión Hasta la próxima